La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, Déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. María Magdalena se sentía triste, angustiada. Pesimista, no sabía qué hacer. Necesitaba del Señor. Y Jesús resucitó y ella se alegró completamente y le dice, Rabuní, que significa mi maestro. Qué alegría, porque el Señor siempre está ahí para enseñarnos en todo momento. Nos enseña con su pasión, nos enseña con su muerte y nos enseña con su resurrección que toda vida es un proceso, un proceso de crecimiento que termina siempre en victoria, victoria con el Señor. Y María sale a comunicar ese mensaje a los discípulos para que vean al Señor, para que reciban su mensaje, pero sobre todo para que se llenen de esa palabra de salvación. La pregunta fundamental hoy es, ¿Jesús resucitó y para ti qué significó? ¿Realmente significó algo la resurrección de Jesús? ¿Ha significado algo en esta Semana Santa que pasó en tu familia, en tu vida? ¿Has reflexionado? Porque, oye, ¿no te ayuda a reflexionar? ¿Entonces qué? Hoy, queridos hermanos, sencillamente reconozcamos que Cristo es lo mejor que nos ha podido pasar. No olvide las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Hoy más unidos que nunca es la oportunidad para lanzarnos a volar en el cielo de la esperanza, de la alegría y del amor, de la paz y del perdón. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.